¡Todo que suelo carajo! ¡Yo ya estoy! Bien, ok, hacemos lo mismo que él ¡No! ¡Todo de la camioneta! ¡Yo ya estoy! ¿Cómo mierda hiciste eso? ¿Hacer qué? ¡Se mueven y se mueren, perros! Oye, ¿seguro esto va a funcionar? Claro, pues imbécil, pero primero hay que amarrarlo ¡Yo ya estoy! ¿Por qué? ¿Alguien más puede hacer eso? Yo no, yo menos ¡Yo tampoco! Con el tiempo te acostumbras Escúchame bien, vieja, los tenemos secuestrados ¡Ay, Dios mío! ¡No se te hagan daño! Eso depende de ti Queremos 50 mil en efectivo Solo así regresarán a casa ¡Yo ya estoy! No sé si es necesario Creo queFP2 Tras las 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 calles Se duplosan ¿No... Algumas me� Rails y las 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 que trainé Gracias.